Bienvenidos a Vía Montejo, una de las ubicaciones más privilegiadas al norte de la Ciudad de Mérida, en donde podrás disfrutar de un inigualable estilo de vida. Oficinas de clase mundial, The Harbour, uno de los principales fashion malls de la Ciudad de Mérida, y próximamente, hoteles y centro médico dentro del desarrollo. Una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha gustado son sus hermosos paisajismos de vanguardia a lo largo de todo el desarrollo. Acompáñame a ver este departamento en venta completamente amueblado que tengo para ti. Pero antes, déjame mostrarte todos los jardines y las amenidades de este desarrollo. ¡Suscríbete al canal! 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 suscribirte y picarle a la campanita se despide de ti gloria romero integrante del grupo inmobiliario orden y no olvides que todo lo que quieres saber de yucatán y de bienes raíces está aquí pregúntale a yo ya